Día uno del resto de nuestras vidas Somos seis pares de zapatos Seis vidas que aprendimos a correr por nuestros más grandes sueños De par en par, de a seis, de a uno, de a todos Con un verte, con un te amo, con un juntos pero no revueltos Con su sonrisa Él es Dani Yo a ir Él a André Él, él es Jan Ella, Cristiana Ella, Darel Y todos juntos somos los Mer Bienvenido a bordo curel K Jó C равнола unaasmusica gonna be